miren amigos no pasó nada miren ya está limpio ya está limpio bien organizado lo voy a parar aquí porque voy a seguir limpiando y después lo voy a acercar ok ya voy a arreglar los trajes yo limpio rápido y no ando con tanta cosa uno solo, una de mujer solo uno sabe como limpiar su cocina verdad yo como aquí solo paso mi kitchen yo lo desordeno, lo arreglo ya no le hago la kitchen yo le doy vuelta le doy vuelta yo aquí la limpio vean se lo va a sacar ya no me falta arreglar aquí yo arreglo rápido a mi no me canso con arreglar mi kitchen por tal que este remolichi vean como dice uno estoy cargando el phone otra vez mi teléfono porque uy no le he puesto la bolsa la cosa se me descarga se me descarga el teléfono ya bye mami que les parece pongo un trapo aquí siempre porque se chorrea cuando corto algo cuando parto algo entonces se me chorrea y el rodea hasta la mano vea miren limpio véanse aquí ahora para que vean a este lado ya vamos a arreglar esos trastos ya lo voy a organizar ya arreglar ya ya arreglar ya va a terminar de lavarse esto es como cubre esto es como cubre esto es como cubre que feo huele esta cubre se echa el montón se echa el montón ahí le vas agitando al lente a mi voy a limpiar secar estos necesito mi trapito este porque todavía tengo trastos ay pero ustedes vieron como tenía oh my god que bárbara ay que pereza más grande amigas ay ya que vea no quisiera hacer nada quisiera quisiera tirar todo esto jiji 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 como como loca me agravea ay no ya bien chistosa amigas super chistosa ay ya les voy a enseñar los pastos que compre miren miren estos son mis vasos que compre miren los compre en el walmart a ver si nos apregan también esos animales es que no puedo cargar mucho vaso cosas de vidrio me pesan miren miren después los brazos por eso aquí estoy feliz y contenta limpiando mi kitchen como la ven como la ven como la ven como ven mi kitchen la ven good porque le like animas ánimos ánimos hay que levantar nuestros ánimos aunque no no nos gane la pereza miren ay dios mio miren estos cumbitos estos los compre en el winner como tengo el winner salte a mi casa entonces lo compre en el winner ay disculpen nada se ve oscuro en esta casa hay vida toda oscura porque como no tengo ventana grandota no tengo mucha claridad estoy llena de palerío total un poquito de todo amigas tengo un poquito de todo pero ahí vamos si no tenía muchos trastes amigas si era nomas era un poquito no tenía el trasterillo se miraba trasterillo sí pero no mi si ya no tengo trastos ya listo ya compre allí encontré balones amigos de del spider-man del happy porque me voy a poner y ya voy a adornar acá ya voy a decorar aquí enfrente voy a poner una cosa ahí que necesito espacio amigas a ver cómo me va en esta casa toda oscura va hoy se fue poner la segunda vacuna mi mamita gracias a dios ya está vacunadita aunque uno está vacunado pero siempre hay que protegerse yo me protege piense de que venía caminando por allá donde venía a comprar el pan venía caminando y habían bomberos ustedes y había una cafetera ahí una cafetería ahí y voy viendo en el suelo amigos un poco de vómitos de saber quizás el maestro le dio el virus a donos ay pero yo como siempre ando bien abrigado porque uno nunca sabe amigos uno hay que protegerse ya les he dicho protéjanse ya así que ahí está pero yo no vi al enfermo no lo vi a ver qué le pasa quién sería qué viejito serán los viejitos no se cuidan ay dios los viejitos no se cuidan amigas miren cómo queda arreglado miren quedó arreglado aquellos son unos chips que no que los esos me los como jejeje voy a lavar los trastos así todo t las las Miren este macon lo compré en el dólar Me compré Unas cosas en el dólar Compré unos balones Allí los balones de Spiderman No los quise decir Porque ahí estaba ella Estaba muy sorpresa amiga Sorpresa que yo no le estoy Haciendo a ella Ya van a ver Ya voy a arreglar ahí Mañana me toca Ahí donde mi madre No sé si lo arreglo Quiero ir Ya se voy a ir porque me dije que la iba toda vez A ver qué le voy a ir Tengo que seguir haciendo cosas Cuando uno hace fiesta se lleva toda una semana arreglando No tiene Vál es Puedes Porque no hay hormigas No hay ... No hay hormigas Es mucha leche No hay hormigas A ver Un poquito Amigos, ya me imagino como ha de estar rebalsando los barrancos de nuestros países de basura. Dios mío, bendito. Ay, me doy un piecito. Ya voy a terminar. Ya se van a descargar otra vez que estas baterías sí que están. En pedazo, no le digo que por pedazo le voy a ir grabando. Bueno, pero sí se me destraban. Feliz tarde, que Dios me lo bendiga. Y no se preocupen que les voy a enseñar cuando estoy, si no puedo grabar cuando estoy adornando, decorando, entonces les voy a enseñar cómo me quedó la decoración. Porque yo no pago para que me vengan a decorar, amigos. Ay, no, yo me las ingenio como pueda. Yo me las ingenio porque no hay dinero para estar uno más pagándole a las personas que le vengan a decorar. A mí no me gusta. A mí me gusta hacer las cosas de mi voluntad. Y si amigas quieren que yo les vaya a decorar su casita cuando hacen cumpleaños, yo se las voy a hacer con mucho gusto. Yo les puedo ir a decorar. ¿Va? Y a mí. Yo no pago para que me la vengan a hacer. Yo lo hago. No, me da mucho dinero para estar uno pagándole a la gente. Yo sí estoy haciendo eso, sí me gusta. Pero espero que pasen un par de noches, la hora que sea por allá. Y espero que lo pasen chévere. Que Dios los bendiga mañana en sus trabajos. Que los proteja, que los cuidan. Bien. Entonces, bendición siempre. Más. Que bendiga mañana siempre, donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Que bendigan sus familias o sus hijos. ¿Va? Miren, termine con mi limpieza. Ahora me falta barrer y trapear, pero ya para eso no van a alcanzar quizás. Como hay una bolada de ya se destraba. Como hay una bolada de ya se destraba. Y por ahora. A mí. Té, dime. Té, dime. Té, dime. Té, dime. Té, dime. Té, dime. Y amigos. Siempre me hago. Siempre me hago. Ay, se me olvidó poner bolsa. ¿Qué pasa? ¡Ay! Me voy a ganar aquí Me voy a poner bolsa y humo en la comida Tengo las bolsas Oigan, los pájaros ya vienen para afuera Cuando no hay sol, ya vienen para afuera Siempre la vamos a esta cosa, ya Si ve el finca Lo he hecho bajadas Echa lo que tenga usted, amiga La desinfecte desde el lavadero Desinfecte A la pila échele, lávelo Lávelo con ajax Si ya hay por allá en los países Échele Vinagre Ponte su bote de vinagre grande Y le echa A la pila Y le echa Bicarbonato Para que le mataran La vamos a dejar hasta oscuro Va Yo aquí, amigas A estos animales le echa De todo Y gracias a Dios, pues aquí ya no tengo zancuro Porque... Yo mantengo... Limpio aquí ahora, vean Entonces... No... No mantengo ni madero Va... Me voy a limpiar ahí, vean Y aquí en la limpiada del vino Pero es que si yo no limpio Si usted no limpia donde usted no gusta estar, amigas, ay Dios Vamos... Vamos... A mi le gusta a mi... Pero no va a parar acá Me gusta limpiar aquí a todo, vean Todo, todo me gusta limpiar Tempiar... Te peino a todos Sé que se ha subido de a la limpiada 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 Amiga, si usted no gasta agua, ¿con qué va a hacer? No va a lavar los trastos a medias, no lava a limo, o sea, hay que gastar, hay que gastar agua, todos modos, siempre va a pagar. Yo como yo, yo uso al agua bastante, yo sé que tal vez a desperdicio, no sé, más, pero no es que desperdicio, necesito el agua, necesito limpiar aquí todo, porque si no le queda ahí todo feo a uno, se le llega el lavadero después de cosas. Me llame, me llame, me llame y me llame la picante. Se me llame, me llame. Me llame, mi papi. ya le voy a comer papá ya le vamos a dar medio, nomás que no le quede que no le quede súper choco a ver, miren ya está limpio ya vieron, hoy voy acá ahí se fue se fue el maitro se fue el gato el gato es con bota y como yo aquí otro comemos solo dos veces mira ay, ya mira si a mi me dieras a comelona de estar comiendo pero bastante a ver como estuviera, verá no, yo trato de la manera de no comer mucho si como, lo come poquito un montón ya lo vamos no, no 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 Espero que les haya gustado el video Ya va a estar la otra batería Cuando esté la otra batería Voy a empezar a decorar Así las cocinas Porque la voy a ocupar la cocina Para el cumpleaños de mi hija Déjeme pasarle este otro tramo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!